Día 6. Tu plan de negocio para la prosperidad, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. En el clásico acerca de la prosperidad, ¿Cómo piensa el hombre? El autor James Allen escribió que llegamos a ser tan maravillosos como nuestras aspiraciones más dominantes. Si atesoramos una visión, si la alimentamos y la sostenemos en alto como un ideal, entonces la obtendremos. Él no dijo que quizá tengamos suerte y la obtendremos, o que quizá si nos agarráramos de la visión durante mucho tiempo, la suerte se compadecería de nosotros y nos lo concedería. Él simple y sencillamente dijo que si atesoramos nuestra visión, la obtendremos. Primero, sin embargo, debemos crear la visión. Y un primer paso poderoso para crear un mapa mental de la vida que te gustaría crear, es el de sencillamente imaginar tu escena ideal de la manera que quieres que sea dentro de 5 años. Mientras creas esta visión en tu mente, recuerda que una vida próspera es completa en todos los sentidos. Asegúrate de incluir tantos detalles como sea posible en esta visión de tu vida. ¿Cuál será tu carrera o tu vocación dentro de 5 años? ¿Cómo estará tu situación financiera? ¿En qué tipo de casa vivirás? ¿Dónde estará? ¿Cómo serán tus relaciones? Si actualmente no te encuentras involucrado emocionalmente con alguien y te gustaría estarlo, ¿cómo es tu pareja ideal? Al imaginar los detalles de la vida que ahora estás creando, recuerda que eres un individuo multifacético. Y así, como las caras de un diamante son lo que atraen su brillo, el prestarte atención a las muchas facetas ahora atraerá más brillo a la vida que estás creando. La acción del día. Así como crearías un plan detallado antes de acercarte a un banco para solicitar un préstamo para un negocio, deberás crear un plan detallado antes de acercarte al banquero universal respecto a la nueva vida que estás creando. La acción del día de hoy es poner tu visión por escrito. Crea un plan de negocios para la prosperidad de una página e incluye todos los detalles que puedas dentro de ese espacio limitado. Entre más detallado sea el plan, más sencillo te será imaginarlo. No te preocupes, si cambias de parecer acerca de cualquiera de los detalles, puedes actualizarlo, mejorándolo a medida que avanzas. Pero por hoy, lo importante es que pongas por escrito ahora mismo la vida que te imaginas para ti. Una vez que hayas escrito este plan de una página, colócalo en un lugar donde lo puedas fácilmente tomar a diario. Durante el resto del experimento de 90 días, necesitarás sacarlo y leerlo cuando menos una vez al día. Así es que asegúrate de tenerlo a la mano. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor tres veces. Bendice a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Imagina los felices con sus vidas así como tú lo estás en la vida que acabas de crear en tu plan de negocios para la prosperidad. Nota Cualquiera puede leer un libro acerca de cómo crear una mente próspera. La clave no está en solamente leerlo. La clave está en hacerlo. Ninguno de los planes de acción que se te han dado tomará mucho tiempo para completarse. Sin embargo, cada uno es un paso vital a lo largo del camino hacia la prosperidad. Sin embargo, cada uno es un paso vital a lo largo del camino hacia la prosperidad. Si decidieras brincarte alguno, en vez de avanzar en este camino, corres el peligro de quedarte estancado en el mismo lugar. El pensamiento del día En el sencillo acto de escribir un plan de una página de largo, la arquitectura de tu abundancia te es revelada. Mark Allen La afirmación del día Cada día y en todos los aspectos, mi vida se convierte en más.